Como es viernes, fin de semana de Eclipse, es viernes de 90 te lo cuenta. Así que vamos con todas las noticias del entretenimiento con nuestra compañera María Camila Torres. Camila, buenos días, un saludo. Me encanta tenerla aquí porque es viernes. Así es, Caterin, viernes ya un poco de noticias más relajadas, más amables y por supuesto nosotros en 90 Minutos les estaremos contando varios detalles de lo que acontece en el mundo del entretenimiento y de la cultura. Y comenzamos precisamente con la Feria Internacional de Títeres para disfrutar en familia junto a los más pequeños. Una feria que en esta versión trae para ustedes diversión, magia y mucha educación. Bajo el eslogan, por una ciudad más tierna al alcance de las niñas, los niños y las familias llega a Cali la vigésima sexta versión de la Feria Internacional de Títeres. Las personas que vengan a los títeres salgan transformados de aquí porque si no cumplimos con esa misión no estaríamos haciendo nada. El arte transforma al individuo. Y se sienten felices porque en cada obra que tienen la posibilidad de apreciar pues se encuentran cosas maravillosas. Es por esto que el público asistente podrá estar inmerso en un mundo lleno de colores con diversas formas de narrar historias para los niños.